¿Qué pasa gente? En el vídeo de hoy voy a enseñar a conectar una Mega Drive a una televisión moderna y la vamos a conectar de dos formas, una por cable de audio y vídeo RCA, que es la mejor y la otra mediante antena, son las dos formas de conectar esta consola Primero vamos a conectar el cable de antena, que es este que tenemos aquí y se conecta esta parte en la parte trasera de la televisión, en la toma de la antena y esta parte a la consola, que va aquí, con este puntito hacia arriba Conectamos aquí Ahora conectamos la fuente de alimentación, que es lo que da energía a la consola para que encienda que es esta clave que tenemos aquí, a ver si enfoca, y va aquí, al lado de la antena ya lo tenemos, ahora giramos la consola y lo siguiente que vamos a enchufar es el mando el mando que va aquí delante, así y listo, mando conectado y ahora ponemos el cartucho que va aquí ¿Vais la antena de la tele? Bueno, pues esta antena la quitamos y ponemos la antena de la videoconsola Si quieres la antena de la tele, puedes conectarla aquí por si quieres tener la antena siempre puesta, la consola siempre puesta y que la televisión siga cogiendo la señal de la antena de la tele y ahora nos queda conectar la fuente de alimentación Ahora encendemos la consola y ya veis que enciende y encendemos la televisión y ahora lo que tenemos que hacer es buscar los canales configuración de canales nos vamos a configuración analógica muy importante, analógica vamos a darle automática y buscar empieza a buscar canales y el único canal que va a encontrar bueno, creo que el único canal que va a encontrar será el de la consola a lo mejor pilla señal de algún canal en extranjero pero se verá muy malamente seguramente solo pille la señal de la consola también podemos hacer la búsqueda manual bueno, ahora pone que he encontrado otro canal más ya hay dos, seguramente sea algún canal analógico extranjero aquí se encuentran algunos canales que se ven mal se ven borrosos pero son africanos y bueno, y el canal de la consola estamos llegando ya al final este método de búsqueda de la consola es el más lento y para mi gusto es el que peor calidad de imagen da lo ideal es por RCA que ahora os explicaré cómo se pone bueno, ya lo tenemos aquí en el 1 y en el 2 bueno, el 1 se ve mal a ver si que pongamos en el 2 que se verá mejor aquí lo tenemos eran los dos canales de la consola bueno ya tenemos le dodo con el codo a un botón ya tenemos la consola funcionando aquí lo tenéis y ahora voy a explicar cómo se conecta por cable de audio y vídeo que da muchísima mejor señal pues ahora quitamos el cable de antena y conectamos el cable RCA que va aquí donde iba el cable de antena y aquí, obviamente la fuente de alimentación estos tres cables de colores los conectamos en los enganches AV de nuestro televisor algunos los tienen detrás otros delante y otros al lado en el caso de que no los tengan bueno pues los conectamos a un adaptador RCA euroconector y esto lo conectamos al puerto euroconector de nuestra televisión ¿qué sucede si vuestra televisión no tiene ni los enganches de RCA ni euroconector? bueno, no os preocupéis porque tenemos otra solución que es un RCA hembra enganchamos cada uno en su color y esta clavija de aquí se conecta a menos que tenga un puerto especificado en vuestra televisión en el enganche de los auriculares y buscamos el AV1 en nuestro caso y aquí tenemos la consola funcionando bueno, pues ya habéis visto que es muy fácil conectar una Mega Drive a un televisor moderno espero que te haya gustado este vídeo que me dejes un like y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta pronto ¡Gracias por ver el video!